KG97, a las malas ¿ok? algo de juice me llevare a Naro ¿Quién son los producadores de esta canción? Dios mío, los producadores fueron locos, ¿ustedes escuchando la canción? sí, fueron locos ¿no? el editor estaba en su palo la editor estaba en su palo ¿Tienes que confundirme? El hombre ha ido de locura, tengo que pausar una vez en un momento No sé si no te gusta eso, pero no tienes que mirarme Tienes que mirar otro canal Pero tengo que pausar, no estoy tratando de bloquear No estoy tratando de tomar mi canal, pero tengo que pausar una vez en un momento El hombre ha ido de locura, el hombre ha ido de locura El hombre ha ido de locura, perdón el nombre Un momento ¿ allows? ¿Estamos en esa pasada? Estaba en esa pasada ¿Estamos en esa pasada? Sí. We're crazy, I fuck with it bro. I really do. Shout out to them man. I really do man. I really do. I fuck with it. Yeah. Shout out to KG970. I love my love. Yeah, let me know down in the comments if you want to get strong and see you next. I appreciate you guys. You guys are really dope man. Appreciate you the love. See you guys tomorrow man. Peace.